Hola bienvenidos, esto es Platónicos TV, mi nombre es Cristian, este es el programa en el que les voy a mostrar el resumen de la semana donde 8 de cada 10 argentinos se quiere ir al país pero bueno, nosotros seguimos en cuarentenados y no se pierdan nada hasta el final porque en el programa de hoy es un programa muy especial Suscríbanse, denle like, toquen la campanita, compártanlo en sus redes sociales, síganos en Facebook y en Twitter bajo el hashtag Platónicos TV porque esto empieza así El presidente dijo en el acto del 9 de julio por el día de la independencia que venía a acabar con los odiadores seriales ¿Serán estos odiadores seriales Alberto? Ah no, estos son los que odian los seriales ¿Será que Alberto viene a acabar con el pata Medina? ¿Va a acabar con Luis de Lía también? ¿Pensará acabar con Ebe de Bonafini y su lengua bífida? ¿El secretario de comunicación y prensa de presidencia de la nación es parte de los odiadores seriales? Una consulta Alberto, estas denuncias contra los odiadores seriales hay que hacerlas en el INADI O sea, hay que hacer la denuncia ante la titular del INADI que es Vicky Donda que también sería una odiadora serial ¿O será que el presidente Alberto Fernández viene a acabar con Alberto Fernández? O sea, ¿a qué Alberto le tengo que creer? ¿Al pacífico? ¿Que habla para todos y todas? ¿O al violento? ¿Cuál será el Alberto Fernández que tenemos que creerle? ¿Será Alberto que hay odiadores buenos y odiadores malos? ¿O acaso Alberto depende de qué partido sean? Si están con vos o no para ser odiadores seriales Luego de casi 5 años de prisión en el más absoluto silencio Donde no habló ni dijo nada en contra de nadie y se comió prisión sin quejarse Lázaro tendrá que pagar una fianza de 632 millones de pesos Si, el hombre que ahora tiene 1300 propiedades, 1200 vehículos, varias empresas de distintos rubros Entre ellas los de la construcción A bienes privados Bienes acá y en el extranjero Dice que ahora no tiene para pagar su fianza Eso sí, sería bueno que los contribuyentes que pagamos nuestros impuestos Y aportamos dinero al Estado y al Banco Nación a través de los sueldos y demás Inversiones que se hacen Paguemos su fianza ¿Cómo? Con un seguro de caución del Banco Nación Argentino ¿Ven? El coronavirus se transformó en el mejor abogado de todos Porque están saliendo todos Sí, absolutamente todos vienen saliendo desde que empezó esta pandemia Uno tras otro saliendo en libertad Eso sí, vos quedate en tu prisión domiciliaria Con un IFE que apenas alcanza para cubrir algún que otro gasto Y si tenés un local, québrate en paz Eso sí, que quede muy en claro Que Alberto dijo que jamás conoció a Lázaro Báez No lo conoce, nunca lo vio Nunca hablaron Jamás de los jamases ellos se vieron ni tuvieron ningún tipo de relación Que les quede claro Jamás Argentina presentó una última propuesta por la deuda externa Y los acreedores ya le tomaron el pulso al gobierno Y dijeron No, muchas gracias Pero tus migajas No En tanto en la Argentina Cada día cierran más empresas Y se van más empresas A hacer operaciones a otros países Cada vez crece más la desocupación Y más la pobreza Y eso que por ahora No se puede despedir al personal Sin el pago de la doble indemnización Pero las pymes ya no aguantan más Y muchas llegaron a acuerdos De renuncias con sus empleados O de retiros voluntarios anticipados El gobierno está a punto de quemar la máquina De imprimir billetes En la Casa de la Moneda Ya no dan más de la emisión A lo loco que están dando Pero todavía no vimos el plan POS PANDEMIA Bueno, tampoco vimos el plan PRE PANDEMIA Bueno, en realidad desde que asumió Nunca anunció el plan económico Todavía no lo sabemos Alberto dijo que tenía Un plan fabuloso, fantástico, sensacional Impecable, único Que lo iba a guardar hasta el momento Que sea adecuado Y que su equipo económico Supiera cómo abrir la cajita Donde estaba el plan Para poder, bueno Mostrárselo a alguien Y explicarlo Hablando de crisis Crisis a la venezolana Sí Venezuela cada vez está peor Cada día se agudiza más Y esto hace que el país Cada día tenga Más inflación Más emisión monetaria alocada Y desde que asumió Maduro Ya cambió Tres veces El cono monetario Y le llegó a sacar Hasta nueve ceros A la moneda Y todavía Alberto Lo apoya Hablando de Venezuela Diosdado Cabejo Y Tarek Elisami Ya confirmaron Los dos narcos Buscados con pedido De captura internacional De que tienen El virus chino Muchos hablan De que podría ser Una maniobra Para pasarse A ser las pobres víctimas Y eso sí Están en una clínica Muy socialista Muy nacional Y popular Muy igual al resto En la clínica Caracas Una de las clínicas privadas Y más caras De Venezuela También se habla De que Nicolás Maduro Tendría el virus chino Ya con esta noticia Medio país Se puso a celebrar Y le enviaron Este hermoso regalo Y hablando del virus chino Quien también Tiene COVID Es Jair Bolsonaro Y la presidenta De Bolivia Podríamos pedir Que Cristina También lo tenga Digo así La presidenta De Bolivia No es la única mujer Entre tanto hombre Con el virus Digo Una mujer Le pegó a su cuñada Porque esta No le devolvió El tupper Sépanlo Eso no fue Por el tupper Eso fue la gota Que rebalzó el vaso Esa mujer Se cansó Esa mujer Está podrida De que la hermana De su marido Le dijera Ay cuñadita Prestame esto Ay cuñadita Necesito aquello Ay cuñadita Dame dinero Ay cuñadita Necesito tu ayuda Se cansó O acaso Ustedes se llevan bien Con sus cuñados Cuéntenme en la caja De comentarios Quien se lleva bien Con su cuñado Y quien odia a su cuñado Cuéntenme sus anécdotas Con sus cuñados Acá En la caja de comentarios Santiago Cafiero Hizo un berrinche De nene caprichoso Porque alguien Publicó la foto De sus hijos Con una foto De Santiago Maldonado En pleno reclamo Contra el gobierno Macrista Lo que Santiago Se olvidó Que el que publicó Esa foto Fue él Pequeños problemas De la memoria peronista Eve de Bonafini Le mandó una carta A la reina de Inglaterra Por el oro venezolano Desde Inglaterra Dicen que la reina Todavía se está reponiendo Luego de leer la carta La reina se repone De un ataque de risa Que le dio Eso sí Los médicos dicen Que Isabel II Está bien Y le piden Por favor A Eve de Bonafini Que deje de mandar Esas cartas Tan chistosas Que En plena pandemia El sistema de salud Argentino Está demostrando Que cada día Está mejor Sí Había un paciente Que necesitaba Con suma urgencia Su medicamento Y en un esfuerzo Se envió Una ambulancia A buscar las medicinas Para que este paciente Mejorara Pronto Esta notable historia Viene desde La humilde Y muy peronista Santiago del Estero Sí El hijo del intendente De Anatuya Envió Una ambulancia A buscar Seis packs de coca Y seis cajas de Fernet Porque el muchacho Tenía una fiesta privada Y necesitaba Hacer las compras Por eso Durante la cuarentena Pidió Un trabajo esencial A la ambulancia Que mientras iba A buscar a ciertos pacientes Como un enfermo cardíaco Le pudiera recoger El pedido De la coca Y el Fernet Porque él necesitaba Hacer su fiesta Porque Por supuesto Lo primero Es la salud Los diputados Están preocupados Por la economía La salud Y el bienestar Del pueblo argentino Por eso La gente Cambiemos Presenta un proyecto Donde quieren Que haya más opciones De sexo En el DNI A ver muchachos No me importa De qué mierda De partidos sean Lo único Que les pido Es que por favor Se pongan A preocupar Y a laburar Por las cosas Que realmente Importa Si viene Una de las crisis Económicas Más grandes De nuestra historia Que es peor De la del 2001 Esto del DNI Es una estupidez Que a nadie le interesa Laburen Por lo que preocupa Realmente a los argentinos El crimen De Fabián Gutiérrez Quedará en muy poco Tiempo resuelto Porque Fabián Quien acusó De coimera A Cristina Fernández De Kirchner La actual Vicepresidenta De la nación Y cuñada De la actual Gobernadora De la provincia De Santa Cruz Alicia Kirchner Será investigada Por la hija De Alicia Kirchner La sobrina De Cristina Natalia Mercado Y por el juez Que asignó La propia Alicia Kirchner Y el aperito De esta causa Será nada más Y nada menos Que la prima De Néstor Kirchner El ex marido De Cristina Fernández De Kirchner El hermano De Alicia Kirchner Y el ex jefe De Fabián Gutiérrez Es obvio Que sabremos La verdad Y que la justicia Hará que la luz Salga a la vista De todos Evo Morales El ex presidente De Bolivia Buscado por la justicia De su país Por acto De terrorismo Luego de las elecciones Fraudulentas Y del escándalo Que se armó Evo es buscado A nivel internacional Pero tranquilos Evo cuenta Con asilo político En la Argentina Si Argentina paga Todos sus gastos Los de sus hijos Los de sus ex ministros Las de sus amigos Las de sus allegados Y también Le pagamos La custodia Todo con nuestros impuestos Ven Con nuestros impuestos Están encubriendo A un terrorista Hubo un banderazo Masivo En varios puntos Del país Y en el obelisco Hubo incidentes Con cierto sector De la prensa Miren muchachos La violencia No importa De que sector Venga Sea de derecha De izquierda Sea político No es buena Está mal No te gusta ese canal No lo mires Está al móvil Y te ponen el micrófono No le hables Date media vuelta Y andate No le contestes No entres en su juego Pero eso sí No es un buen gesto Para la democracia Que nos enfrentemos Por la libertad de expresión En este momento Eso sí Lo que no voy a dejar pasar Es esta terrible Opereta política Que intentaron hacer En esta marcha Por eso Ven este muchacho Fue a buscar afecto Durante la marcha Fue a provocar a la gente Pero la gente Fue muy inteligente Y le mostró Todo su afecto Miren Lo mismo que le estaban Dando afecto De los celos Que le dieron Que a este muchacho Todo el público Le fuera a dar Mimos y caricias Se pusieron celosos Y decidieron cuidarlo Del afecto Que la gente Le quería dar Por eso A este mercenario Lo terminaron Escondiendo En un set shop Podemos decir Que este muchacho Terminó escudado Tras un consolador De goma Y un vestidito De putita Y a los muchachos De C5N Les voy a decir Una cosa Si van a mandar Un móvil Por favor Manden un móvil Que no deba patentes Que no deba patentes Ese móvil Debe patentes Desde el 2015 Bueno Está bien C5N Es de Cristóbal López Y Cristóbal López No debe Mil millones De dólares A todos Los argentinos En impuestos Deber un poco De patente En un móvil Son monedas Para él Después de todo Lo visto En este programa Se puede entender Por qué fue La marcha El banderazo 70 puntos Del país No solamente Fueron los porteños Ni los runners Todo el país Se movilizó ¿Por qué? Porque la gente No quiere más impunidad No quiere más injusticia Porque mientras Que la gente Trabajadora Está quebrando Se está empobreciendo Se está fundiendo Los políticos No se bajaron Un centavo El sueldo No bajaron Un puto impuesto Porque cada vez Se pagan más Impuestos Y ya pagamos Impuesto Del impuesto Del impuesto Y Se preocupan Por boludeces Como la del DNI A nadie le interesa Cuántas opciones Sexuales Hay en el DNI La gente Lo que quiere es Que la crisis Más grande De nuestra historia Que estamos A punto de afrontar La afronten Todos juntos Sin peleas Sin chicanas Buscando mejorar La calidad de vida De la gente Buscando generar Más trabajo Que la gente Pueda Salir de la pobreza Con trabajo Y con educación Y con dignidad Por eso la gente Se cansó Y por eso En plena pandemia Bajo un decreto Bajo una marea De depresión Mediática Salió a quejarse No se trata No se trata de ser Ni ante cuarentena Ni ser Antigobierno Ni ser de derecha Ni ser macrista La gente No da Más Y ustedes Siguen Tirándole De las bolas Al tigre Y este tigre Un día Un día va a pegar Un ser Y no van a saber De dónde vino Bueno mis amigos A continuación Les dejo Algo más Para que se entretengan Y para que se diviertan Por eso Suscríbanse Denle like Toquen la campanita Compártanlo En sus redes sociales Síganos En Facebook Y en Twitter Como Platónicos TV Bajo el hashtag Platónicos TV Comenten en la caja De comentarios Que yo los leo Y les contesto A todos Esto fue Platónicos TV La verdad Siempre de frente Nos vemos En un próximo Platónicos Y yo Me encontré La ONU Una encuesta Que hicieron En el mundo entero Sobre el hambre Entonces parece Que la pregunta Era Por favor Diga honestamente Cuál es su opinión Sobre la escasez De alimentos En el resto del mundo Los resultados Fueron atomizantes Mirá Los europeos No sabían Que era escasez Los africanos No sabían Que era alimentos Los norteamericanos Preguntaron Que era el resto Del mundo Los cubanos Pidieron más detalles Sobre la palabra Opinión Y el congreso Argentino Hace dos semanas Que está debatiendo Qué significa Honestamente Aqu relatable No sabía